Además, les contamos que la tarde del miércoles se desarrolló un operativo interinstitucional entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia, Comisarías y Agentes Civiles de Tránsito. Los uniformados intervinieron sectores como la Unión Cívica, Cristo Vive, 16 de marzo, Juan Eulogio, entre otros, donde se obtuvo varios resultados, entre ellos el decomiso de droga, la recuperación de una moto que estaba reportada como robada y se revisó la documentación de ciudadanos y vehículos.